Que se amplíe la oferta y pluralidad informativa siempre es una buena noticia. Somos Andalucía, somos París, somos Charlie Hebdo. De esta manera, firma el editorial del quinto número su presidente, sin olvidar la celebración del Día de Andalucía, el próximo 28. Andalucía Press, cuya portada interior cuenta con la presencia y entrevista al almeriense David Bisbal, se preocupa de manera absoluta en mostrar los aspectos más candentes y representativos de Andalucía y sus protagonistas. Checa cedió un espacio de su presentación a la importancia de las nuevas tecnologías de comunicación en el mundo actual. El futuro es ser que la provincia de Málaga me gustaría que fuera el centro del e-commerce mundial. Desde cualquier lugar del mundo, desde aquí, podamos vender, comunicar y crear. ¿Qué tenemos de...? Yo creo que esta noche tenemos que hablar de lo bueno que tenemos. Lo bueno que tiene Andalucía y lo bueno que tiene Málaga y su provincia. El comercio electrónico existe. Y el comercio electrónico va a ser algo impresionante en los próximos 25-30 años. Va a ser una revolución que ahora mismo, cuando pensamos en lo que era la tecnología, un año de hoy, de Internet, son 10 años de mi juventud. La segunda cabecera, Mujer Life, nace con la intención de hacerse un hueco en el espectro de los magazine cuché, con previsión cuatrimestral y enfocado de manera íntegra a las féminas. En su portada luce un retrato de la actriz Elizabeth Taylor, siendo parte del sumario materias como el fenómeno Woman Only, el turismo de bisturí en Dubái, moda, viajes sin olvidar, hacer una oda al modelo masculino David Gandhi. Mujer Life pretende convertirse en la revista para mujeres reales, para mujeres que están cansadas de convencionalismos, sobre todo lo que intentamos, no es feminismo, realmente es la igualdad, pero sobre todo la mujer al poder, la emprendedora, la que lucha por esta igualdad. Nosotros lo que intentamos demostrar y hacerle llegar a las lectoras es que hay mucha gente, muchas mujeres que lo consiguen y que pueden ser un ejemplo para que todas lo podamos conseguir. El grupo Andalucía Press posee en toda Andalucía 100 cabeceras y 400 empleados. Bienvenidos.